Riga 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 ¡Gol! 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 Camisa número 27, Cristian. Camisa número 27. Joan Benegas, en un jugado a feudo. Balón al área. Hubo rebotes, hay un centro, un disparo rasante. Ortiz no puede. La propia le quedó. A Joan Benegas y el cachetón simplemente fusila a Brian Delemesi. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todo el mundo! ¡Santo Cero! ¡Lil deportivo! ¡Gol! ¡Eloce uno! ¡Se usa el marrincador arquitecto! En el tiempo Anda motos caminando a otro nivel 25 minutos Desde la primera parte Cristian Sánchez En el comentario Donde el mismo Jogan Menegas Aparece con Ortiz Este que deja ¡Ojo! ¡Yo! 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 ¡JONATAL MADURO! ¡Contenlo conmigo, Maduro! ¡JONATAL MADURO! ¡GOL! ¡GOL! ¡MADURO! Camisa número 19, Cristian. Camisa número 19, Jonathan McDonnell en un balón al área. Pasa el primer palo, todo, todo se queda. Aparece McDonnell, tocando a Bocaliarco. Y hola, hola, y adiós. ¡Santo Cero! Liga deportiva, la cual encendó. Se derrumbó el rey pesantista. Y McDonnell se convierte en goleador al tercero de este encuentro. Cristian Sandoval Pacheco. Comentario café. Dexter no tira. Dexter para. Fajardo tira. Dexter para. Viene, 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 viene. Fajardo tira. Dexter no dispara. Kevin Fajardo abre el gol más. ¡Tri, tri, tri. Dexter no dispara. ¡Tri, tri, 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 tri. ¡Gol! ¡Qué bien! ¡Bajardo! ¡Gol! ¡Tengo conmigo, artistas! ¡Tengo conmigo, discideños! ¡Gol! ¡Pelota por izquierda para que domine Luaisa! Luaisa levanta centro frente al área Sur Jornia, cabezazo en el área ¡Gol! 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 ¡Bajardo! ¡Tengo conmigo, artistas! ¡Gol! ¡Francisco! ¡Calma! ¡Cantelo conmigo sin distancia! ¡Cantelo, guapileño! ¡Cantelo! ¡Calma! ¡Guapileño! ¡Liga Campeón! ¡Liga, Liga, Liga Campeón!